En el mismo horario, 21 horas del día sábado aquí en Marcos Juárez, la policía da cuenta y da inicio a actuaciones de oficio ante la unidad de judicia local al tomar conocimiento de que en una de las antenas de la empresa de cablevisión Fiberter, el mismo que está ubicado en calle San Peña y calle 21, esto es muy cerquita de lo que es avenida de desacumulación noreste, donde se habría producido un hecho posiblemente de daño. Allí estaban presentes justamente cuando llega la policía los técnicos de la empresa, quienes manifestaron que días pasados, el día miércoles 24 de la semana pasada, en la hora de la tarde se corta la señal de Wi-Fi, lo que afectó gran parte de la ciudad de Marcos Juárez. Ese día constataron daños en uno de los cables de la fibra óptica, no obstante, bueno, este día sábado, también en horas de la tardecita, 18 horas aproximadamente, los técnicos volvieron a llegarse al lugar, ya que se volvió a producir un hecho de similares características, como el del miércoles pasado, esta vez notando el corte de un cable secundario que baja de un poste lateral de ese lugar. En jurisdicción de la ciudad de Leones, esto fue a las 0.20 horas ya del día domingo, estamos hablando de un accidente de tránsito, lamentablemente con una persona fallecida. Esto ocurrió sobre Ruta Nacional Nº 9, en el kilómetro 472, entre las localidades de León y San Marcosud, protagonizado entre un automóvil Volkswagen Bento y un colectivo de larga distancia de la empresa General Urquiza. Este último coche, el colectivo, con 22 pasajeros, más el chofer y su acompañante, mientras que el rodado menor, tras el impacto que fue frontal con el colectivo, fallece el único ocupante de ese vehículo, que es de su conductor, es un muchacho joven, de unos 21 años, oriundo de la localidad de Noettinger, quien falleció prácticamente en forma instantánea al impactar de frente contra el colectivo. Dicho colectivo, venía circulando por Ruta 9, había salido desde la ciudad de Belville, con destino a la ciudad de Leones, mientras que el automóvil lo hacía en sentido contrario. Justamente, bueno, se está investigando las causas del accidente, o sea, lo que ha sucedido. En este caso interviene la Fiscalía de aquí, de la ciudad de Marcos Juárez, para tratar de establecer, bueno, justamente la mecánica del accidente y todo lo inherente a lo que sucedía. ¿Se incendió el auto después del impacto, comisario? Después del impacto, sí. Sí, sí se ha incendiado, prácticamente es destrucción total del vehículo. Gracias. 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 Gracias.